Son tiempos de la vida Son tiempos difíciles Cuidado con el perro ¿Qué tal? Buenas noches. La noche a orillas de la medianoche. Nuestro clima, nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra sensibilidad, nuestra predisposición al encuentro. Quizás intuimos que de tu parte también está ese matiz. Hoy el Bobby tiene la ocurrencia de enfocar el tema de nuestro programa de hoy en el absurdo, en el humor absurdo, en lo absurdo, en lo delirante. Y vamos a convocar autores que tocan esa cuerda para nuestro gusto, con mucho talento y con mucha libertad imaginativa. Si nos acompañas, comenzamos nuestro programa de hoy con el histriónico, el muy talentoso Leo Maslía, uruguayo, él, con esta historia. Veneno. Los invitados van llegando poco a poco a la fiesta. Señoras muy elegantes, señoritas refulgentes, caballeros de traje o de ropa sport, y todos lucen prendas que reflejan en gran medida las principales corrientes de la moda en Francia, Italia, Estados Unidos, Libia, Irán y Chile. Se forman grupos de tres, cuatro o más personas que conversan amablemente sobre temas que también reflejan los principales problemas que ocupan el pensamiento del hombre contemporáneo en aquellos países y, en general, en todo el globo. Se escuchan citas de Foucault, Klomsky, Pinochet y otros. En la cocina, un ejército de cocteleros trabaja a toda máquina. Los mozos ajustan sus muñitas, cargan sus bandejas y empiezan su ronda por el salón. Uno de ellos se acerca a un animado grupo de mujeres y hombres que conversan frente a un cuadro de García Márquez. Veneno, señorita, veneno, señor, dice ofreciendo las copas que lleva en la bandeja. Algunos se sirven, otros dicen después, gracias. Los que se sirvieron toman un sorbo y fallecen de inmediato, cayendo inertes. Los demás continúan enfrascados en sus conversaciones, las cuales se van viendo privadas de los invalorables aportes de quienes prefieren retirarse de circulación mediante el contacto con el líquido letal. Algunos mozos, como manteniendo trabajo a medida que la gente muere, dejan de servir y se dedican a retirar los cuerpos fríos del salón. Veneno, señor, veneno, señora. Sí, por favor, contestan los pocos que van quedando. Y están apenas mojándose los labios cuando ya son violentamente transferidos al más allá. Cuando todo termina, los cocteleros y los mozos se sacan su ropa de trabajo y se aprontan para irse. Uno de ellos, antes de hacerlo, no puede contener su curiosidad y prueba un poquito de veneno. Otro, que lo mira, le pregunta, ¿Eh? ¿Qué tal está? ¿Está rico? Pero él no contesta. El otro resta importancia al asunto y se va. El salón queda muerto, como todos los que yacen envenenados en el piso. Sin embargo, al rato empiezan a revivir y a levantarse. Pero por desgracia, un segundo efecto del veneno retroactivo los tumba nuevamente y ya no se levantan más. Al menos, por un tiempo, creo. Buscando pájaros perdidos ¿Algún recuerdo? Este tributo Aquella historia Cuidado con el perro Comunicación humana Tracción a sangre Mabel en esa cámara Mate en esta otra que evoluciona por aquí En el control central Nico Eduardo el español Romina la hiper despierta Y todos Lourdes también Lourdes Ayunta Y todos en la cucha de nuestro cuidado con el perro Leo Maslía despedida ¿De qué se tratará esta historia? Y vamos a convocar una música clásica En el plano romántico de la literatura Para este texto de Leo Maslía La gente ya subía al tren Aunque faltaban todavía 45 minutos para la hora de salida 40 35 Gómez Gómez se iba del país Estaba solo y miraba los kioscos de la estación La cantina Las caras de la gente Miraba todo como despidiéndose para siempre Sintió hambre y se le antojó comer un sándwich Pero recordó que había pasado todo su dinero a dólares Tenía sin embargo aún algunas monedas en el bolsillo La sacó para contarlas a ver si le alcanzaban No 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 le alcanzaban Había también una ficha de teléfono Ya nunca Gómez la usaría Pero sí Se le ocurrió una forma de usarla Buscó un teléfono público Descolgó el auricular Y se detuvo unos instantes a inventar un número Lo fue armando de a poco con las cifras que más les gustaban Y en su orden preferido Puso la ficha y discó La señal sonó tres veces y atendió a una mujer Hola Dijo Buenas noches Contestó Gómez ¿Con quién quiere hablar? Perdón Me siento un poco acatado Rada esta noche Estamos inventando para azafar de la tos ¿Con quién quiere hablar? Preguntó la mujer Con nadie en especial Dijo Gómez Me estoy yendo del país y quise llamar a alguien para despedirme ¿Y por qué a mí? Preguntó ella ¿Usted me conoce? No, no creo Contestó él Yo disqué cualquier número Dizqué el número que más me gustó ¿Y en qué se va? Preguntó en ella ¿En avión? No En tren Dijo Gómez Espéreme un segundo Dijo la mujer ¿Qué va a hacer? ¿Rastrear la llamada? Preguntó él No Voy a buscar mis cosas Quiero irme con usted Fue la respuesta Gómez sintió que un escalofrío caliente le recorría el cuerpo Apúrese Dijo El tren sale dentro de 25 minutos Voy para allá Me tomo un taxi Dijo ella Y colgó Gómez se fumó cuatro cigarrillos Se acercó al andén Ya toda la gente había subido Y algunos parientes y amigos de los que viajaban Se tomaban con estos de las manos a través de las ventanillas abiertas Hola Dijo de pronto una voz muy cerca de Gómez Ah Es usted Sí Usted también Sí Dijo él Apúrese Este es el tren Saque su pasaje Y vamos a subir No tengo plata Contestó ella ¿No me lo puede sacar usted? No Dijo él Solamente tengo dólares y no hay tiempo para cambiarlos El tren se va Ya es la hora Devuelva su pasaje Propuso ella Después sacamos dos pasajes para mañana Ya es tarde Dijo él Hasta diez minutos antes de la hora de salida Se pueden devolver los pasajes Después no Lo sé porque trabajé muchos años en el ferrocarril Y además de todo yo no tendría por qué pagarle un pasaje a usted El tren empezó a moverse Gómez besó a la mujer Otra vez será Dijo Sí Tal vez en otra ocasión Dijo ella Sí Dijo él Y Corrió Hacia el tren Cuidado con el perro La imaginación Es el ojo del alma Lo absurdo Lo absurdo en la noche del Bobby Aquí en Señal U Canal 30 TDA Televisión Digital Abierta El canal de la Universidad Nacional de Cuyo Mendoza, República Argentina Toma 5 El clásico de Dave Bravet Quartet En versión de Tito Puente El chiste Luis Pesetti ¿Me permite que le cuente un chiste? Sí, claro Verá, se lo diré tal como me lo refirieron Aunque no me quedó claro por qué la persona se rió en un momento dado De acuerdo Esta persona me contó que venía alguien Alguien que él hubiera visto No, al parecer es una historia inventada Entiendo Sí, bien Venía alguien por una gran avenida Conduciendo en sentido opuesto Un peligro Fue lo que comenté Pero el que me pidió Que me esperara hasta el final Fue él Curioso Bien Este conductor imprudente Enciende la radio de su automóvil Y oye que un locutor sumamente exaltado Alterado Exacto Alerta sobre que precisamente en esa avenida Venía un coche a contramano Entonces el conductor exclama Uno, no son miles Y ahí la persona que me contó el chiste Se rió mucho hasta que vio que lo miraba con sorpresa Ajá A lo cual comenzó a alegar que yo no había entendido el chiste Una tontería, por supuesto Es lo que sostuve El relato era muy simple ¿Y qué le dijo entonces? Que yo no había entendido la gracia ¿La gracia? Sí, la parte graciosa del chiste ¿Cuál era? Supongo que esa en la que se rió ¿Podría repetirla? Como no Uno, no Son miles Y ahí se rió Ajá Sí Pues a decir verdad Yo tampoco le encuentro la gracia ¿Verdad que no? ¿Estás seguro de que era esa cantidad así miles? Caramba No recuerdo si le dijo uno o no Son cuatrocientos cincuenta y nueve O alguna otra cifra Podemos confirmarlo Tengo su tarjeta ¿Me permite que haga una llamada? Sí, claro Buenas noches Mire, soy el señor Mock La persona a la que esta tarde Usted le contó un chiste Y acá con mi amigo el señor Pock Tenemos una duda Ah, entiendo Estaba durmiendo Mire, en realidad es una pregunta muy simple No necesita despertarse del todo ¿Cuántos eran los que iban en contramano? Oh ¿Qué pasó? Cortó la comunicación ¿Lo habrá molestado la llamada? ¿O la pregunta? ¿Le parece? No estaba seguro de la respuesta Y eso lo puso violento Lo cual es una manera Cobarde Y poco social De pretender ocultar la ignorancia Sin embargo, esta tarde Se mostró muy seguro del final Me lo repetió varias veces Entonces vuelva a llamarle Y dígale que no se trata De que lo estemos examinando Sino solo de confirmar nuestro dato Buena idea Disculpe un momento Sí, claro Buenas noches Soy el señor Mock A quien le acaba de hablar hace un momento Ah, me recuerda Mire Decíamos con mi amigo Que no debe sentir Que dudamos de la cifra Oh Nuevamente Sí Cortó Y luego de esas Expresiones poco corteses Que dijo No tiene idea Y teme haber sido descubierto En una mentira Pero era tan solo un chiste No lo voy a denunciar Quizás eso es lo que tema Tal vez está en su casa Nervioso Sin poder dormir Mock No me dijo Su palabra De que no hará ninguna denuncia Oh Cortó Sí Se le cayó el teléfono Porque ya están Haciendo efecto Las pastillas En su tarjeta Está la dirección Vayamos a salvarlo Llevemos herramientas Por si hay que romper una puerta O una ventana Bien pensado No perdamos tiempo No perdamos tiempo Y aquí estamos En la cucha del Bobby Con una sensación Algunas connotaciones absurdas De pronto tenemos Cientos Cierto sentido del temor Con Mabel Con Mati Con todos los chicos acá No sabemos quién podrá Defendernos El Chapulín Colorado Algún superhéroe Aquella peligrosa ocasión Del libro El pulpo está crudo De Luis Pesetti El Capitán Malandraca Ya sé que es un nombre Medio estúpido Pero no es culpa mía Empiezo de nuevo El Capitán Malandraca Era mi archi Super enemigo Y siempre me atacaba Con lo que podía Últimamente Al muy maldito Le había dado Por llamarme Por teléfono Para desafiarme Le escribí una carta A su jefe Pidiéndole que se dejara De embromar Porque algún día Me iba a enojar Y le iba a romper todo Nunca me hicieron caso Un día Fui hasta su oficina Y toqué timbre Me atendió El Capitán Malandraca En persona Si lo conociera El nombre No les parecería Medio estúpido Sino que le va justo Como no sabía Por dónde empezar La conversación Lo primero que hice Fue pegarle Una peña Que lo sentó Él me atacó Con su super arma Yo por suerte Había llevado la mía Escribí Sus disparos Y me tiré Atrás de un escritorio Ustedes habrán visto En las películas Que conviene hacer eso Como no tenía Tiempo de revisarla Tiene un mecanismo Super complejo Y sofisticado Agarré Y la empecé A golpear Desesperadamente Contra el piso Y se arregló Con el primer disparo Tumbé toda una pared Y se prendió fuego Un perchero Hubiera sido Más espectacular Que se tumbe El perchero Y se incendie la pared Pero no fue Lo que ocurrió El Capitán Malandraca Cambió de táctica Dejó su arma Y se convirtió En perro El típico recurso De convertirse En perro Tomé una de mis Super pastillas Y también me transformé En perro Entonces Él se transformó En un pájaro Que me atacaba El típico recurso De cambiar de animal Yo me transformé En un escudo Y él en un martillo Que me abollaba Entonces Decidí convertirme En un pájaro Y escapar Por un momento Pero él Se transformó En un halcón Que me iba a comer No sé si esta parte La van a creer Pero fue así Cuando estaba Por darme el picotazo No sé por qué Al muy estúpido Se le ocurrió Transformarse En una hoja de papel Ahora que ya pasó todo Me doy cuenta De que es el típico error Que cometen Los malos En algún momento Antes de llegar Al fin de la historia Yo No lo podía creer Vino un viento Y lo tiró Adentro del tacho De la basura Lo puse en la calle Y se lo llevó El basurero Así nomás Su jefe Que había visto la pelea Me ofreció Trabajar para ellos Ustedes pensarán Lo mismo que yo La típica oferta De trabajar Para ellos Pero le dije Que se dejara de embromar Ni loco Me quiero mezclar Con esa clase De gente Me fui dando El típico portazo Que hace romper Los vidrios De la puerta Cuando salí Del edificio Estaba lleno De periodistas Yo no sé Cómo hacen Para enterarse De cada paso Que doy Los muy malditos Empezaron A hacerme Mil preguntas Todos a la vez Yo simplemente Le sonreía Y seguía Caminando Con calma Le di Una palmada En la cara A uno Y lo saludé Hola Sam Después Me enteré De que no era Sam Se llamaba Daniel Y tampoco era periodista Sino El que vendía Sándwiches De todos modos Al otro día Salió la foto En todos los diarios Aquí está Saludando A Sam Y el tipo Con cara de contento Aunque no es Sam Llegué hasta la calle Me subí a un taxi Saludé a todos Con una sonrisa No es exactamente Una sonrisa Es algo que Ensayé mucho Frente al espejo Con mitad de la boca Es una media sonrisa Como para que no digan Ese estúpido Se la pasa sonriendo La gente odia Que uno aparezca En los diarios Siempre con una sonrisa Salimos a toda velocidad Haciendo chirriar Las gomas El típico recurso De la salida en taxi A toda velocidad Encima del taxi Antes No lo había visto Ustedes Se lo imaginan Había una de esas rubias Despampanantes Que cuando me vio Dijo Oh Usted es el famoso Los fotógrafos Enloquecieron Cuando bajamos del taxi Y ella Me tomaba del brazo Pongan Donde más le guste La palabra Fin El asunto Es que así Me salvé De mi archi Super enemigo En aquella Peligrosa ocasión A orillas de la medianoche Cuidado con el perro Nuestro espacio Nuestro espacio Nuestro tiempo De Hernán Casiari El bolso con plata del canoso El bolso con plata del canoso Entramos en situación El lunes 23 de enero Al mediodía Sebastián Un chico de 31 años Se sentó en un bar de palermo Y pidió milanesas con papas El encargado del bar Le trajo el plato con mala onda En el mismo momento Que empezaba a comer Un hombre canoso Que estaba sentado En la mesa de enfrente Pagó Y se fue Sebastián No le prestó atención Pero al minuto Miró la mesa vacía Y vio que el canoso Se había olvidado En el suelo Un bolso chico Sebastián Se estiró Un poco Y Enganchó El bolso Con el pie Sin moverse De la silla Atrasco el bolso A su lado Nadie Lo vio hacer Este movimiento El encargado del bar Estaba mirando la tele Después dejó El bolso a sus pies Como si fuera suyo Comió la milanesa Tranquilo Y recién al rato Levantó el bolso Poniendo cara De Este bolso Siempre fue mío Y lo abrió Poniendo cara De A este bolso Lo abro cuando quiero Porque estoy buscando Mis cosas Cuando vio Lo que había Dentro del bolso Sebastián Sebastián Le costó un montón Mantener su cara De esto es mío Había fajos Y más fajos De billetes De 500 Y de 100 pesos También Había billetes Sueltos Desparramados Y la cinta de papel Pero los fajos Eran tremendos Eran muchos Estaban Alborotados Adentro del bolso Sebastián Sebastián Cerró El bolso Rápido Lo puso de nuevo A sus pies Y decidió Seguir comiendo Decidió No irse rápido No escaparse Hasta ahí Llegaba Su honradiz Decidió Quedarse a comer Su milanesa Y esperar Al dueño Del bolso Un rato Si el canoso Volvía Sebastián Le iba a devolver El bolso Sin chistar Así de simple No era una opción Dejárselo a encargado Del bar No le gustaba Su cara Mientras Comía Su milanesa Mirando Para la puerta Ansioso Sebastián Descubrió Que una parte suya Quería Devolver El bolso Y sentirse El héroe De los noticieros Pero otra parte suya Quería ser Un hijo De puta Anónimo Cuando Sebastián Terminó De comer El héroe Había perdido La batalla Contra El hijo De puta Era verano Un lunes Caluroso De verano Tenía 31 años Y cuando Se levantó No pensó Que le iba a pasar Algo así Sebastián Pagó la cuenta Pensando Que se le habían Solucionado Como por arte De magia Algunos problemas Económicos Que a veces No lo dejaban Dormir Salió Del bar Y fue Hasta el auto Caminando Más despacio De lo normal Abrió El baúl Metió El bolso Y encaró Para su casa Sin pasarse Ningún Semáforo En rojo Cuando Llegó Sebastián Tiró Todo lo que había En el bolso Arriba de la cama Además de plata No había Otras cosas Ni documentos Ni lapiceras Ni caramelos Solamente Plata Vio De repente Tanto efectivo Que se mareó Se tiró Boca abajo En la cama Y empezó A contar La plata Casi todo Estaba dividido En fajos De 10.000 pesos Menos Unos billetes De 500 Y de 100 Que estaban Desparramados Y sueltos Para darle El suspenso Primero Contó La plata Suelta Había 25.400 pesos Después Contó Los fajos Encintados Eran 34 Fajos De 10.000 Sumó Todo Con la Calculadora Del teléfono La suma Le dio 365.400 Pesos Entonces Sebastián Se largó A llorar Sentado Como un indio Encima De su cama No lloraba De alegría Tampoco De emoción Lloraba De nervios Entonces Pensó Asustado Mañana Mañana Voy a Devolverlo El que Perdió Estaguita Seguro Vuelve Al bar Capaz Que eran Sus ahorros De toda La vida Pero al Mismo Tiempo Se tiró A la cama Con los Fajos A un Costado Del cuerpo Y empezó A gastar Mentalmente La plata Que se había Encontrado Primero Canceló Lo que le Quedaba Para pagar Del auto Después Recorrió España De punta A punta Después Se compró Medio Kilo De queso Cremoso Que está Carísimo Al rato Le financió Unas Mega Vacaciones A sus Viejos Y mientras Fantaseaba Con cada Una De estas Cosas Rosaba Con la Yema De los Dedos Los Fajos Al Costado De la Cama Como Si tuviera Miedo A que Desaparecieran Se quedó Dormido Al Mediodía Del martes 24 de Enero Sebastián Volvió Al bar Dejó El bolso Con plata En el auto Y se sentó En la misma Mesa Hizo Todo el viaje Puteando Por la Educación Que le habían Dado Sus padres ¿Quién Carajo Me enseñó A ser Honesto La Con De la Lora Se decía Al volante Enojadísimo Sebastián Sabía Que volvía Al bar Solamente Por culpa Por sus Padres Pero Él no Quería Hacerlo No Quería Devolver Esa Plata Esa Plata No le Iba A solucionar La Vida Se la Mejoraba Un poco Eso sí Cuando Llegó Su milanesa A sacarle Charla Al encargado Empezó Le contó Que el día Anterior Había ido A comer Y que Y que Le había Gustado Tanto Que Había Vuelto Mentira Pero El encargado Le creyó Después Sebastián Le preguntó Cosas Al encargado Cosas Que Fingían Ser Al azar ¿Está Bueno Trabajar Acá? El encargado Contestó Alguna Pavada ¿Te Garchan Alguna De las Mosas? El encargado Contestó De nuevo ¿Qué fue Lo más Raro Que te Pasó En el Bar? Si en esa Última Pregunta No salía El tema Del bolso Sebastián Tenía pensado Irse a su Casa Y quedarse Con la Plata El encargado Le contó Un par De anécdotas En del Bar La tercera Que contó Era la que Sebastián No Quería Oír Ayer Sin ir Más Lejos Le dijo El encargado Vino Un tipo Desesperado Diciendo Que se había Olvidado Un bolso Con mucha Plata Me dejó Un teléfono Para que Avisar Estaba Llorando A Sebastián Le bajó La presión Le pidió El encargado El teléfono Del hombre Mientras Terminaba La milanesa Llamó A ese Hombre Le hizo Pregunta Sobre el Color Del bolso Y sobre El cierre Relámpago Y comprobó Que era Efectivamente El canoso Del día Anterior El dueño Del bolso Vivía En Olivos Sebastián Sebastián Se encontró Con el hombre Ese mismo Martes 24 de Enero En el McDonald's Que está En Scalabrini Casi Llegando A Santa Fe El hombre Era más Canoso De lo que Sebastián Recordaba Se llamaba Álvaro Y le agradeció A Sebastián Con frialdad A Sebastián Le dio bronca El hombre No quiso Quedarse A charlar Ni nada Le dio La mano Sin empatía Sin ninguna emoción Antes de irse Le ofreció 500 pesos A Sebastián Por su honestidad Ni siquiera Le dio 5 billetes De 100 Sino Un billete De 500 Se lo tiró Arriba De la mesa Un billete Doblado En 4 Cuando El canoso Se iba Sebastián Le dijo En chiste Que a los noticieros Le encantaban Las historias De bolsos Con mucha Plata Devueltos Entonces El canoso Volvió A la mesa Le puso La mano Sobre la palma La mano Del canoso Tenía un lunar Ovalado Y le dio 500 pesos Más Te pido Por favor Que sea discreto Le dijo A Sebastián Mi mujer No se puede Enterar Que tengo Esta plata Son ahorros Que hago Por afuera Del matrimonio Vos Me entendés Por si El día De mañana Me caga Y me tengo Que separar Y le guiñó Un ojo A Sebastián Le dio Asco Ese hombre El canoso Se fue Y Sebastián Se quedó Mirando Sus dos billetes De 500 No tenía Pensado En absoluto Llamar A ningún Noticiero Había sido Un chiste Que le había Hecho Al canoso Pero Al verlo Irse Con el bolso Tan dueño De la situación Tan machito Se le ocurrió Mandar un mail A una sección De anécdota De un programa De radio Muy escuchado Quien sabe Quien sabe Pensó Sebastián Capaz Que leen Al aire Mi historia Y que la esposa Del canoso Que se llama Álvaro Que vive en olivos Que almuerza En Palermo Que tiene un lunar Ovalado En la mano derecha Capaz Que la esposa Escucha la radio Y reconoce A su marido Y se entera Que la mitad De lo que hay En el bolso Es de ella Capaz De globa Que la mitad De lo que hay De la misma ces%, De lo que hay De lo que hay Porca Gracias. 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 No es casualidad porque estaba otra vez investigando su ombligo. Quería probar de nuevo a ver si pasaba lo mismo, así que, pulsó otra vez el interruptor y clic, todo se detuvo. La diferencia fue que ahora, al aire libre, Marcelino no tuvo miedo, sabía que la pausa se podía deshacer. Entonces empezó a caminar tranquilo alrededor de los jugadores congelados. El delantero contrario tenía la pierna derecha levantada del patadón que había dado, los otros miraban la trayectoria de la pelota, había un avión clavado en una nube, una nena se había quedado en la mitad de un tobogán de la placita y él era el único que podía moverse alrededor de las cosas quietas. El silencio era de verdad impresionante, como si el mundo estuviera dentro de un frasco y todos los gorriones se hubieran quedado mudos. Le volvía a doler un poco la panza, pero miró el cielo y respiró feliz, porque ya no sentía miedo. Vio que la pelota estaba en el aire, casi a punto de caer bombeada al ángulo. Iba a hacer un golazo por culpa de su distracción. Nada de golazo, gritó de repente. Ahora me puedo poner donde quiera. Y caminó tranquilamente hacia el arco. Esa fue la primera vez que Marcelino haría trampas con el interrumpidor de su ombligo. La primera de muchas trampas. Se acercó a la pelota con el puño izquierdo en alto para poder despejarla y con la mano derecha apretó otra vez el interruptor. Un solo clac. Y todo volvió a moverse. Los jugadores, la nena del tobogán, el avión del cielo y también la pelota, claro, que pegó contra su puño izquierdo y salió al córner. Leandro y los demás jugadores no lo podían creer. Voló de palo a palo, dijo uno. Qué atajada, Marcelino, gritó el mate. Llegaste tan rápido que ni te vi, le dijo el español. Esa tarde, el equipo de Marcelino ganó 9 a 0. Él atajó seis penales en el primer tiempo y metió nueve goles en el segundo, todos de cabeza o todos de ombligo, según de qué lado se mire. Con el tiempo, Marcelino dominó su nuevo talento y lo encontró con muchísimas ventajas. Cuando su mamá lo llamaba muy temprano para levantarse, por ejemplo, él se apretaba el ombligo y seguía durmiendo horas y horas. Después quitaba la pausa y salía de la cama despejado y con hambre. Me emociona que te despiertes tan rápido sin quejarte, le empezó a decir su madre, encantada del cambio de actitud. Jamás estudiaba para los exámenes de la escuela, solamente ponía pausa en su ombligo. Antes de empezar, miraba las respuestas en la hoja de la maestra y se sacaba todos diez, uno tras otro. Marcelino le dijo un día al director, desde mañana serás el abanderado. Nunca habíamos tenido un alumno tan perfecto. En pocos meses fue el mejor en cualquier deporte, el más admirado por las chicas del colegio, un alumno intachable y un hijo ideal. En realidad se había convertido en un vago y en un tramposo experto. Por eso, cuando se hizo mayor, llegó a ser primero diputado, después senador y más tarde, presidente de la República. Un día, ya viejo y eternizado en el poder, se tocó el ombligo y dejó a su país en pausa durante veinte años. Cuando los habitantes despertaron, Marcelino había desaparecido para siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Cuidado con el perro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.